Ay no le pare, ay no le pare Que la gente esta diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare Pero no van a poder alejarte de mi La gente critica y esta murmurando De que tu a mi me estas engañando Y a mi no me importa que tu beses infiel Que este conmigo y tambien con el Ay no le pare, ay no le pare Que la gente esta diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare Pero no van a poder alejarte de mi Y a mi no me importa que tu beses infiel Vivo el dia de hoy y no el de ayer Al carajo los vecinos y los consejos de un amigo Yo mientras tanto soy feliz contigo Ay no le pare, ay no le pare Que la gente esta diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare Pero no van a poder alejarte de mi Y Eudis, Invencible Nadie mejor que nadie Líder mundial Y si tu la dejas por mala Otro se la lleva por buena Ay no le pare, ay no le pare Que la gente anda diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare Pero no van a poder alejarte de mi Se que no soy perfecto y acepto la realidad Y aunque hablen lo que hablen contigo me voy a quedar Al diablo los vecinos y los consejos de un amigo Yo mientras tanto soy feliz contigo Ay no le pare, ay no le pare Que la gente anda diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare Pero no van a poder alejarte de mi Que nadie comente y me hable mal de ti Aunque diga lo que diga Ay no, me alejo de ti Ay no le pare, ay no le pare Que la gente anda diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare Pero no van a poder alejarte de mi Ay no le pare, ay no le pare Que la gente anda diciendo cosas malas de ti Ay no le pare, ay no le pare No le pare, mami Que tú me gustas así como quieras El Invencible Nadie mejor que nadie Música 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 Música